Yo les voy a contar qué pasó con Dorothy Me dijo yo no soy mujer cualquiera Y resultó guerrillera y le dije No, 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 Dorothy No, 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 no No, 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 Dorothy Cuando yo me iba a casar Creí en su virginidad Pero un amigo me comentó Por ahí ha pasado un regimiento No, 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 Dorothy No, 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 Dorothy Artista de maravilla Me engañó con su plantilla En el día aristócrata Y por la noche en la cama una acrobata Y por eso No, 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 Dorothy No, 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 no A ella le gustaba chupar Fumar y parrandear Consideración no tuvo Toda la noche me sacaba el jugo No, 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 Dorothy No, 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 Dorothy No, 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 no En la cama le dije Raz, tú todavía quieres más Tú eres como el comelón Pero a ti no te da indigestión Y por eso No, 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 Dorothy No, 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 no No, 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 Dorothy No, 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 no Me mandaba al revés y al derecho Mujer de pelo en pecho Fuerte como un animal No se cansaba de dar el tamal Cuando yo le preguntaba ¿Por qué ella no se agotaba? Me dijo Ay, si lo divino Es que tengo fuego uterino Y le dije No, 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 Dorothy No, 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 no Nunca quería descansar Si no solo sé ruchar Tuve que ir donde el doctor Pa' arreglarme la palanca del motor No, 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 Dorothy Don't come back no more No, 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 Dorothy Don't come back no more Y ahora para terminar Yo la tuve que dejar El bolsillo me limpió Y me dejó cuatro pelados Y no zombillos No, 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 Dorothy Don't come back no more No, 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 Dorothy Don't come back no more Dorothy, no, no Don't come back no more That ratty, no, no Don't come back no more No, 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 Dorothy Don't come back no more No, 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 Dorothy Don't come back no more